Un día más de trabajo. Cada día me levanto con ganas de trabajar. Los viernes nada más llegar, almorzamos. Y luego nos ponemos los pantalones, los chalecos. Los vueltes, las normas y los teléfonos móviles. En el centro hay 40 compañeros. Vamos tres grupos a biciclar, de cinco o cuatro compañeros. Aquí estamos todos. Y ahora a las cadenas. Cada grupo tiene su voluntad. La mía es la policía, la piscina, la casa de la cultura, la EPA y Cervantes. En mi grupo amamos yo, Jorge, Miguel y Héctor. Primero fuimos con los monitores para prender las calles. Poco a poco fuimos solos cuando ya los monitores ya dijeron que fuéramos solos. Y hay un programa que vamos al móvil al centro. Cuando salimos del centro vamos a recoger los reservos. Y luego los llevamos a punto limpio. El reciclar es fácil. Y yo estoy enseñando a la gente a reciclar. El contenedor azul sirve para el papel y el cartón. Y el amarillo es para los envases ligeros. Todo el mundo colabora con nosotros. Consejer, limpiadoras, alumnos. Cada vez lo hacen mejor. Lo que hacemos es importante porque mantenemos la naturaleza limpia. Es muy importante para conocer gente de fuera. Y nos conozca a nosotros. Para acabar es importante porque cobramos. Estoy muy contenta y orgullosa de que el pueblo está más limpio. Cada vez la gente recicla más. Cada vez la gente recicla más. Los reciclos de Rida Roja se enrollan un montón. Sí, sí. Un montón. Sí, un montón. Desde el gran número de los autos. La gente recicla más. Desde el gran número de los autos. El origen del teléfono. ¿Esto sale en la tele? Voy a decir a mi madre que ponga la tele. Voy a decir a mi madre que ponga la tele. A mi madre que ponga la tele. A mi madre que ponga la tele. Gracias.